¿Cómo es que te vas? Y aun así te tengo en mis pensamientos, bebé No sé, será que quizás tú dejaste en mi piel Todo aquello que me gusta Será que quizás tú dejaste en mi piel Todo aquello que me gusta, no sé Será que quizás yo en nadie encontré Todo eso que me gusta, eh Y mira que he buscado, wow, wow Entro a los puteros, me pierdo en la disco Y nunca he encontrado, wow, wow Y hasta me cansas, estaré lo mismo ¿Por qué no te tengo ya? Y la calentura solo me la bajo Conozco otra pero no, no encajo No dejo de pensar ni en el trabajo Si me dejaste loco, trastornado Cuando tengo otra mujer y no te he encontrado Dicen que el hombre no llora Y desde que te fuiste yo no he parado Y mira que he buscado, wow, wow Y nunca he encontrado Y nunca he encontrado Será que quizás tú dejaste en mi piel Todo aquello que me gusta, no sé Será que quizás yo en nadie encontré Todo eso que me gusta Todo eso que me gusta Hola mi amor, te envío este mensaje No sé cuándo lo voy a recibir Hace tiempo que quería saber de ti Pero como que el orgullo me mata Y me hace quedarme así Como que me obliga a conformarme Que prefiero pichar antes que buscarte Que enfrentar la realidad, olvidarte Y pues No sé de tus sentimientos Pero los míos siguen igual O quizás han crecido No sé lo que vaya a pasar Pero quiero decirte que eres lo mejor que he tenido Te amo Nunca lo olvides Es Cristian Chao 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 Chao